Yendo a un weekend a lo de Damián Tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony En una serie que está con un pony Y en mi casa del barrio Marconi Siempre la veo tomándome un Johnny La saludé pero me echó flin Porque el programa era en MTV Hacía un spot de carefree Y un jingle de los Jeans Lee Le dije a mi me gusta el rock Tomá Gustavo Jodá boludo que no veo un carajo Chupá puto Ay no te muevas tanto que me estás descomponiendo ¿Qué te pasa Ema? Estás molestada ¿Qué te pasa Ema? Calvate Pablo Si no hago nada Me estás molestando ¿Qué ponen huevos? ¿Qué pátelo vos mierda? ¿Multimal? Si ¿Tienes ganas de vomitar? Si a vos que te parezco No te pregunto pelotudo ¿Crees que es para el auto? Dale Si por favor Acelera 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 Dale Acelera ¿Le gusta vos a ti? Un liado ¿Quieres que lo hace usted? ¡Dale! Me empezó a hacer un strip y quedaba solo en slip Me clavó en el ojo un clip y con tu tumba va a decir RIP Yendo a la casa de dañar Camino por el buleymar Yendo a la casa de dañar No sé si es que ya no veo, que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar ¿Qué pasó? No sé si no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tiene, boludo? ¿Qué tiene? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Descansen y no se preocupen que ellos no pueden entrar aquí. ¿Qué son? Ustedes descansen. Mañana hablamos. ¿Qué tenés? Nada. ¿Lo estás lastimado? No tengo nada. Duermado. Noticia de último momento. Hasta estas horas de la madrugada continúan las denuncias de distintos actos delictivos que se estuvieron desarrollando durante las últimas 12 horas. Por orden del fiscal de turno, la policía inició una investigación y según nuestras fuentes ya hay varios sospechosos que habitan los barrios de la periferia. Al parecer, los asaltantes estaban bajo los efectos de alcohol y drogas. Es por ese motivo que desde el gobierno de la provincia decidieron declarar el estado de sitio y aumentar el control policial en todas las esquinas céntricas. El jefe de policía de la provincia aseguró que esto no volverá a repetirse y que sacará a toda la policía de la calle si es necesario para evitar todo tipo de disturbios. El jefe de policía de la provincia aseguró que esto no volverá a repetirse ¿De dónde son? De la ciudad. ¿Y no se enteraron de los ataques? No, estábamos en una fiesta, no sabíamos nada. Lo que quiero es que me ayudes a volcar eso afuera. Dentro de unas horas van a volver. ¿Estamos seguros acá? La puerta principal está herméticamente cerrada. Si se mantiene así, no van a poder pasar. De todas maneras, no hay que confiarse. ¿Te ayudo? Estoy bien, déjame. ¿Se te puede infectar? Ya lo sé, cortá, déjame solo. Está bien, curate solo. En la puerta ya filtra. ¡Gracias! 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 ¿Itania? Eh, está en el baño. ¿Dormiste bien? Sí, más o menos. Es una especie de virus. Hace varios meses que lo detecté y todavía no encuentro la forma de revertir sus efectos. Al principio eran casos aislados, pero hace tres noches explotó como una epidemia. No se puede detener. Lo único que sé es que se transmite por la saliva o la sangre y uno se convierte en portador. Pero eso no dura mucho. Una vez que el virus se extendió por todo el cuerpo, cualquier situación violenta lo hace aflorar y las personas se convierten en lo que vieron anoche. Se vuelven completamente violentos, como si estuvieran rabiosos. Ellos mismos se lastiman y mezclan su sangre y su saliva por las mordeduras con la sangre de sus víctimas. Cualquier persona herida se convierte en portador. Es por eso que la única forma de detener a los portadores es matándolos. Yo mismo lo hago inyectándoles sobre dosis de somníferas. Hasta que descubra la forma de revertir el efecto, no puedo hacer nada más que eso. ¿A cuántos inocentes mató? En este lugar, solo las piedras son inocentes. Pero están buscando una cura. Sí, aunque cada vez tengo menos tiempo, anoche contabilicé unos 100 infectados acechando el edificio. Teniendo en cuenta que estamos en medio de la nada, no me quiero imaginar cómo está la ciudad. Esas personas no tienen descanso. Pueden estar todo el día atacando a sus presas. Son como una especie diferente. Nunca los vi pelearse entre ellos. En el momento en que un portador se transforma, dejan de atacarlo y buscan otras víctimas. Se pueden morir como cualquier persona, pero la fuerza que tienen es superior a la nuestra. Es un virus que ataca directamente al sistema nervioso. Eso los perturba tanto que pierden la conciencia. Son personas poseídas por un odio profundo. La ira los vuelve ciegos. En sus ojos, solo veo maldad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuanto más pasan las horas, más fuerza pierdo. Por la mañana son pocos los que se quedan controlando el edificio. Ahí es donde yo aprovecho los inyectos y los encierro En realidad lo que quiero es probar hasta cuánto le dure el efecto sin atacar a los demás A veces creo que la adrenalina es el combustible para reactivar el efecto de la adrenalina Igual eso es todo supuesto En realidad no hay certeza de nada Pero ustedes quieren ser tranquilos Todas las puertas están cerradas terméticamente Igual que la de la entrada Todo está controlado desde acá ¿Estás herido? No, estoy bien ¿Te atacaron afuera? Sí, la mujer que nos perseguí anoche Fue solo un rasguño, estoy bien La herida no cerró, estás infectado No, estoy bien Quédate tranquilo, solo voy a picarte un calmante Solo quiero ver cómo reaccionas tu organismo No, estoy bien No, no me�� Seguirá No, no veo No, no me voy a cargar No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tomás, anda con cuidado. Ni bien salgas afuera, disparale el combustible que yo voy a generar el incendio desde acá dentro. ¿Si? Esperame 5 minutos... No vengás. Y si yo no salgo, tómatela. ¡Nos vemos en la ropa! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 Después de la tercera noche ininterrumpida de ataques violentos, las fuerzas de seguridad están completamente desbordadas. Con los hospitales cerrados, gran parte de la población abandonó la ciudad, huyendo a las provincias vecinas. Según los datos oficiales, el origen de estos ataques estaría atribuido a un virus que genera en las personas reacciones altamente violentas. Esto descarta la hipótesis que se venía barajando en la investigación policial que atribuía a la oposición un operativo destituyente, generando una sensación de inseguridad en la provincia. El jefe de policía no terminó de descartar esa posibilidad, pero tampoco negó la existencia de un virus potente que se instaló como epidemia, un virus inducido como parte de la conspiración de intereses golpistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!